Cuando nosotros vamos a realizar la biopsia de fusión, este es el inicio del programa informático con el cual vamos a trabajar. Como ves, aquí está la camilla, es donde va a estar el paciente. Estos círculos que están alrededor marcan justamente donde vamos a poner el lector de orientación del transductor de ecografía. Y luego, esta es la imagen de la resonancia magnética nuclear, que como ves, están marcadas la lesión sospechosa de tumor. Podemos manejar esta imagen, como ves, recorriendo toda la próstata y aparece lo que ya previamente habíamos marcado como lesiones sospechosas. Entonces, con la ecografía, en el momento de hacer la biopsia, vamos a traer en este lado de la pantalla la imagen ecográfica, que vamos a guiar la aguja hasta llegar al punto exacto donde se marca la sospecha de tumor.